¿Qué tal mis amigos? Que va trascendiendo de cultura en cultura y algo que no se debe perder por todos los tiempos, siempre digo así o por los siglos de los siglos, sí, siempre un San Juan, ¿no es cierto? ¡Qué chévere! Por los siglos de los siglos siempre un San Juan, los hermanos Morán, acá me contaba, estaba conversando con Luis Morán, un músico de gran trayectoria, un músico ecuatoriano de gran trayectoria y de familia de músicos, los hermanos Morán acá, su nombre es Luis Morán, cuéntanos un poquito de su historia. Chico Morán es mi nombre, yo comencé, mi tío es el mejor cantor, autor cayambeño, reconocido por la Casa de la Cultura, Luis Alberto Morán, entre ellos vienen canciones con Curaste Quererme, Piedita Blanca del Río, Chivirito Negro, lo vamos a hacer unas músicas para este acto, con mucho cariño para todo mi lindo público, ya que Luis Morán fue una persona muy reconocida a renombre nacional e internacional. ¡Qué chévere mi hermano! Buenas tardes, por acá también tenemos al hermano menor, al hermano menor de Luchito por acá, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo Chico Morán. Rodrigo Chico Morán, también desde pequeño haciendo música. Ah, sí, más o menos desde los 16 años, aprendiendo a tocar, a entonar. Viene de heredero de músicos, herencia de músicos. Así es, así es. Cuando a uno le sale la música desde el corazón, así tiene que morir, ¿cierto? Así es, empiezo desde mi abuelo, que recuerdo que él bailaba de payaso, muchas veces cogía la guitarra, a veces no, solo así nomás y entonces creo que nacen de ahí las raíces para seguir adelante y seguir haciendo eso. ¡Qué chévere, qué chévere encontrarme por acá a grandes músicos de esta trayectoria musical, de este gran pentagrama musical ecuatoriano e interpretando músicas que nos llegan al alma, interpretando músicas que nos llegan al corazón. En esta ocasión nos van a deleitar con un hermoso tema que se llama... ¡Juraste quererme! ¡Tú me juraste quererme! Y después viene Piedrita Blanca del Río. Y Piedrita Blanca del Río, temas inéditos de la familia Morán de... ¡Cayambe! De Cayambe, para el Ecuador entero, por acá. ¿Cómo se llama usted? Para Ecuador 593 Bolívar Colimba. Para Ecuador 593 para Bolívar Colimba, con todo mi cariño y todo de parte de Cayambe. Muchas gracias. ¡Gracias! Tú me juraste quererme, tú me juraste amar, eso había sido mentira, guambrita Tú me juraste quererme, tú me juraste amar, eso había sido mentira, guambrita Las esquinas en el monte se ha repitido haber nacido, así me ha repitido yo, guambrita Las esquinas en el monte se ha repitido haber nacido, así me ha repitido yo, guambrita Hoy rodando en este mundo como la basura seca, como la hierbita mala, guambrita Hoy rodando en este mundo como la basura seca, como la hierbita mala, guambrita Para no seguir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve, guambrita Para no seguir sufriendo prefiero que ella me muera, pido a Dios que ella me lleve, guambrita Maldita 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 Te vivo como un recuerdo, ay, no me va Como ese río que corre, como ese río que corre Me va quitando la vida y me va a gritar Como ese río que corre, como ese río que corre Como ese río que corre, como ese río que corre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, eres mi mamá, ¿a dónde me llevas? Ay, eres mi mamá, ¿a dónde me llevas? Por ese camino me voy, por ese camino me voy Hasta cuando se acabe la vida Por ese camino me voy, por ese camino me voy, hasta cuando se acabe ya la vida Por ese camino me voy, por ese camino me voy, hasta cuando se acabe ya la vida No me canse por amor, no me canse por amor, no me canse por amor No me canse por amor, no me canse por amor, no me canse por amor 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 No se por que me alejaste a mi, tal vez era por lo que No sé por qué, te alegras de mí, tal vez serás Por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas tu amigo Por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas tu amigo Por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas tu amigo Por donde vayas amor, que seas tu amigo con los hermanos morán un fuerte aplauso que chévere la música ecuatoriana que nunca debe perder su esencia desde acá desde juan montalvo ecuador